Toma estas monedas, no pago con ellas mis horas de amor Por más me entiendo que está siempre en venta Mi orgullo no paga lo que no comparo Toma estas monedas Es poco dinero, si te de tasar Mas yo solo quiero comprarme con ellas El gusto tremendo de no verte más Quisiera de aquí Te puedo olvidar, que te quise tanto Ahogar con mis manos tu vida tan ruin Muy lejos de mí Allá entre la chusma que ruede en la feria Ven hindiéndose al pericio más bajo y más vil Por vos, por tu culpa, dudando de todo Reniego lo bueno que siempre creí Y hay una palabra que ensucia mi boca De que voy a gritarte si seguís aquí Toma estas monedas Toma el oro sucio que es tu tentación El oro que agita la sangre en tu pena Y apura el latido de tu corazón Toma estas monedas Es poco dinero, si te de tasar Mas yo solo quiero comprarme con ellas El gusto tremendo de no verte más